Tengo en línea a la senadora de Cirema Cienrique en este momento, quien está con nosotros a través de la línea telefónica. Senadora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, senadora, juicio político en puerta, Honorable Colorado confirma su postura a favor del juicio político, dijeron que era por unanimidad y que es irreversible. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Cuál es la postura del PDP? El PDP todavía no tomó una postura oficial, Rafael está de viaje, así que nosotros no tenemos así una... De hecho, hoy nosotros no firmamos esta cuestión con el resto de los partidos de la oposición, comunicamos esa situación en principio, esta es una cuestión particular para nosotros lo de Velázquez, si acompañaríamos lo de Mario Audo, vamos a discutir. ¿Hubo algún llamado de gestión, digamos, de lobby, desde un sector y otro, tanto a NTT? No. ¿O de los opositores? No, no, nosotros con el presidente, digan lo que digan, no hablamos, pero desde diciembre, ¿verdad? Así que nosotros no hablamos con el presidente hace mucho tiempo, pero nos gusta esta cuestión así tan rápida, donde está el cartismo de por medio, ustedes saben bien cuál es la posición del PDP cuando vemos este tipo de cosas. Eso no quiere decir que vamos a descartar, si hay elementos suficientes, por supuesto, ¿verdad? Esto no es una cuestión de lo que yo te digo ahora y mañana vamos a hacer, pero es una situación muy difícil para... porque nosotros seguimos considerando que el adversario, el enemigo principal de la democracia en este país tiene nombre y apellido y se llama Horacio Cartes. ¿Y eventualmente creen que dar vía libre a un juicio político implicaría dar vida a Horacio Cartes? Pero, por supuesto, en este momento está marcando la agenda el expresidente Cartes. Senadora... Esta mañana que sí, que no a la noche, que sí mañana que esto, aquello, no. El PDP se va a tomar su tiempo, sí, mañana hay que decidir, hay que decidir, pero esta postura estábamos discutiendo, por supuesto, con el PLRA oficial, vamos a decir, estuvimos participando, pero en el momento en que se mete así el cartismo con todo, ahí nosotros empezamos a pensar seriamente el tema. Senadora, y en esa línea, es difícil no más entender cómo eventualmente el propio PLRA, dirigido por Efraín Alegre, pueda dar vía libre a una cuestión como esta, no leyendo ese aspecto que usted está mencionando en este momento. ¿Quiénes eventualmente podrían ser a un año de haber asumido Mario Abdo Benítez los beneficiados con un juicio político que genere una doble acefalía? ¿Conversaste vos con Efraín sobre esto? ¿Cuál es su posición? Yo no pude estar hoy en la reunión de presidentes, fue el vicepresidente del PDP, porque te digo que Rafael está de viaje, pero la postura de la mesa de partidos de la oposición es que haya elecciones, obviamente. Y esa es una cuestión que, por supuesto, vamos a suponer que se dé esa doble acefalía, se va a tener que pelear, porque en la Constitución habla de la elección del vicepresidente, un antecedente como el de González Macri, que ahí, para la gente, no lo vamos a decir, se inauguró la certeza constitucional, y la Corte interpretó que no se tenía que llamar a elecciones. ¿Cuál es la garantía que se va a llamar a elecciones? Queremos saber, ¿quién da esa garantía? Recién nos acaba de decir el senador Sergio Godoy que, a pesar de ese antecedente que le citaba del año 1999 y consultando con otras fuentes, son categóricas al señalar que tiene que completar el mandato Blas Llano y que lo que se llama es una elección para vicepresidente de la República, y decía Sergio Godoy que ellos, sí, recuerdan ese antecedente, pero que consideran que mayor legitimidad le va a dar convocar a elecciones, así como aquello de que la gente decida lo que no sé es con qué resorte constitucional. Y bueno, eso es lo que se estaba discutiendo, obviamente se supone que la Corte, vamos a suponer ese escenario, siempre debería estar a favor de la participación. Es cierto que ahí nosotros por lo menos decimos, bueno, ¿dónde dice que va a haber elecciones? Y sí, va a tener que ser probablemente la movilización de la gente, etcétera, etcétera. Pero nosotros en este momento estamos evaluando el tema de juicio político todavía. Senadora, ¿qué sabes del doctor Arregui? Porque se mencionó, tal vez, no descartó esto Sergio Godoy, pero que su cabeza pareciera que está en juego o que puede ser un motivo de negociación entre Honor Colorado y Colorado Añeteté. ¿Qué sabes del doctor Carlos Arregui? ¿Te dijo algo? Mira, nosotros en la realidad con Carlos no hablamos. Oye, a nosotros no se entendió el nombramiento, pero sí te puedo asegurar una cosa porque yo estaba en el Senado cuando se supo la noticia públicamente. Nosotros no lo sabíamos. Ahora, la rabia del sector de Honor Colorado fue impresionante. Sinceramente, porque fue así una cuestión ligeral. Yo no pensé que esto así iba a ser una cuestión. No sé si es el detonante final, si es una pieza, si qué es, etcétera, etcétera. Bueno, si es por una persona, no sé qué va a hacer Carlos Arregui, ¿verdad? Yo no puedo decir eso en este momento porque no hablé con él. No hablamos nosotros también hace mucho tiempo. Él está con la presidenta ahora. Sí, a Arregui. Y bueno, ahí solamente que van a decir, ahora sí, se ponen así porque se les nombra a una persona en la CEPRELAB cuando se tiene que controlar el lavado de dinero. Mucho cuidado con lo que está pasando. Mucho cuidado con lo que está pasando. Sí, me cuesta más creer, senadora, que están esperando a que Rafael Filizola retorne de un viaje, siendo que se le puede escribir un mensaje. Hay órdenes más importantes que sean por WhatsApp, por lo que estuvimos viendo últimamente. No, no, estamos hablando permanentemente ya te cuento, ¿verdad? Por supuesto, la conducción se va a reunir mañana. Pensamos que esto no se iba a desencadenar. Y dentro del chat de la conducción del PDP, que es donde lo que podemos hablar hasta en este momento, porque este tipo de cosas decide, la conducción, ¿verdad? No existe tampoco claridad con respecto a Hugo Velasco, no hay duda. Y con respecto a que se tiene que reestructurar muchas cosas también, pero el PDP, te reitero, cuando aparece el llanismo, así como aparece, perdón, el cartismo, así como aparece, nosotros tenemos mucha claridad. Senadora, gracias. Y es el que vayamos a tomar. Gracias por atendernos. Muy amable.